Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el señor YouTube. Bueno, en esta ocasión te voy a hablar sobre los intereses. Si no sabes lo que son intereses, pues quédate en este video porque ya te digo que te va a interesar. Bueno, los intereses es una parte, bueno, es un cobro, un cobro mayor, superior de la deuda que tienes. Por ejemplo, si debes 3 mil pesos a una institución bancaria, entonces la institución bancaria, bueno, como ya dije anteriormente, todas las empresas bancarias te van a cobrar intereses, ahora sí que todo. Vamos a poner, por ejemplo, Bancomer, la empresa Bancomer, el banco Bancomer. Si tú le pides a Bancomer 3 mil pesos y tú te atrasaste dos días, Bancomer te puede cobrar otros 3 mil pesos de intereses, ¿vale? O sea, es un interés, son cobros por tu atraso, ¿vale? Entonces, mientras más te vayas atrasando, pues más va a subir la tasa de interés que también viene firmado en el contrato que te dan a firmar la empresa. Como ya lo mencioné en el video anterior del contrato, donde yo te dije que tienes que leer pues muy bien los contratos que te da la empresa, ¿vale? Bueno, los intereses pueden subir demasiado, o sea, puede ejecutarse pues lo que sí un interés bastante grande, llegando al punto en el que la empresa se detiene y puede pues darte como una infracción, o en este caso, pues ponerte bajo presión y decirte necesito que me liquides toda la cantidad de dinero en tal tiempo. Si no lo haces, pues ya empezamos ahí con problemas legales, ¿no? Como por ejemplo lo que son embargos, demandas y todas esas cosas que pues que sí te ponen empresas financieras como los bancos, ¿ok? Bueno, para que tú no tengas ese problema con los intereses, déjame decirte que debes de ir muy al corriente con los pagos que vayas a realizar, debes de ir muy al corriente con, pues sí, sí, con todo eso porque es importante para la empresa bancaria. Si tú no te pones al corriente, pues es lógico que te van a seguir su obvio y su interés. Si tú ya debes, no sé, 22 mil pesos de intereses más tu deuda atrasada, entonces si ya empezamos con problemas legales, que eso te lo voy a empezar a contar ya después en otro video. Entonces, para que tú no tengas estos problemas, te recomiendo que te pongas al corriente y como te dije en el segundo o tercer video que te puse, necesitas hacer tú mismo una evaluación de tus cobros, de tus pagos, de tu trabajo y principalmente que te alcance tu dinero, ¿vale? No te embarques en cantidades grandes de que si prestas, de que si te prestan 15 mil pesos y pagas mil y tanto, no sé, a la quincena y no te alcance, pues entonces no es una buena opción que te endrogues de esa manera. Para que tú no te cargues de intereses, pues como yo te digo, debes de ponerte muy al corriente, ¿ok? Así que bueno, pues nada más era este video completamente cortito. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, darle like, comenta si te gustó, alguna opinión, yo te puedo ayudar. Suscríbete, activa las notificaciones de la campanita y pues nos estaríamos viendo en otra emisión más. Yo soy el señor YouTube, nos vemos. Hasta la próxima.